Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Naughty Show, estamos a miércoles ya mitad de semana y traemos un programa bastante entretenido para ustedes, pero como todos los días, conéctense en Síganos también a través de todas nuestras plataformas digitales, somos arroba EVTV Miami, descarguen nuestra aplicación EVTV Plus para que se enteren de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que vamos a comenzar con esta noticia, Netflix está marcando por supuesto una nueva tendencia de la que poco se habla y no me refiero a cambios en el consumo de los espectadores o en el aluvión de series y películas que se estrenan cada semana, sino a una moda que se afianza con cada serie de tono romántico, erótico y sensual. Porque no sé si se dieron cuenta, pero la plataforma se está erigiendo como la cuna donde nacen los nuevos sex symbols televisivos y el último en demostrarlo es el actor venezolano Rodolfo Salas, la estrella masculina del nuevo fenómeno latino de Netflix, Perfil Falso. Pero ya que estamos hablando de series y películas, no lo van a creer, pero la película Barbie es para bien o para mal una de las que más ha llamado la atención este 2023 y para las que hay más expectativas antes de su estreno, que sería el próximo 21 de julio, pues su diseñadora de producción, Sarah Greenwood, reveló otro detalle sorprendente del rodaje, pues causó una escasez mundial de pintura rosa a causa de las grandes cantidades que hicieron falta para hacer los decorados del film. La película Barbie, como lo mencioné, para bien o para mal, la que más ha llamado la atención y aún no se ha estrenado. La directora y coguionista de la película, Greta Gerwig, quería mantener el aspecto infantil de todo el que aparece en la pantalla y por lo tanto, el rosa era imprescindible. Quería que los rosas fueran muy brillantes y que todo fuera casi excesivo para crear literalmente el universo alternativo de Barbie Land. Es por eso que Greenwood, nominada seis veces al Oscar al Mejor Diseño de Producción, tuvo que conseguir cantidades enormes e industriales, señores de pintura rosa, de unas tonalidades muy concretas, causando así un aumento repentino de la demanda. O sea, no había pintura rosa por ningún lado porque obviamente todo lo tenía acaparado el rodaje de la película Barbie, que sin duda, como lo mencioné, principalmente estamos a la expectativa y estamos muy pendientes para que apenas se haga el estreno, ir corriendo a las salas de cine a disfrutar de esta película que, bueno, como ya hemos hablado, tiene participación musical Karol G, Dua Lipa, entre otros artistas. Señores, ahora quiero hablar de algo bastante interesante, curioso y digamos que para algunas personas, vergonzoso. Si a usted en algún momento le ha arrojado D. Klein una tarjeta, no se preocupe, porque este fue el caso de Drake, fue uno de los invitados especiales en la transmisión en directo que se realizó el pasado fin de semana a través de la plataforma The Streaming Kick, con el fin de promocionar una marca de casinos online. El evento duró más de dos horas y se vio empañado por el blooper que protagonizó el rapero a la hora de hacer una donación de solamente 500 dólares con su tarjeta de crédito a un streamer elegido por él, pero la tarjeta arrojó D. Klein. El hecho generó todo tipo de comentarios, incluido el de su colega y amigo Lil Yatsi, que mientras veía lo ocurrido soltó un vergonzoso entorno de burla hacia el intérprete de canciones como One Dance y Know Yourself. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó por las cuentas de Twitter que hicieron eco del bochornoso momento para el canadiense. El cantante pudo resolver el malentendido con la tarjeta de crédito y así poder seguir repartiendo unos cuantos miles de dólares de su cuenta bancaria. Se dice que cuando la tarjeta del artista fue rechazada, Drake miró hacia uno de los lados y le informó a alguien de lo ocurrido, lo que para algunos de sus fanáticos demuestra que no se trataba de su tarjeta. Esto, por supuesto, generó una ola de comentarios que afirmaban que estaría en la quiebra. Sin embargo, medios de comunicación han señalado en repetidas ocasiones que su patrimonio supera los 250 millones de dólares. ¿Qué creen ustedes, señores? ¿Estaría pasando por un mal momento económico Drake o simplemente fue algo que tenía que suceder? ¿Era la tarjeta de él? ¿No era de él? Recuerden que su opinión es importante para nosotros, así que puede dejar su comentario a través de nuestras plataformas digitales. Somos arroba EVTV Miami. Cambiando de tema, todo está listo para la llegada de Cristian Nodal a Venezuela. El popular artista mexicano se presentará por primera vez en nuestro país. El intérprete de Pa' Olvidarme de Ella, la mitad de los besos que te di, entre muchos otros éxitos, trae su Forajidos Tour a la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco este jueves 8 de junio. Este debut en tierra venezolana viene precedido por el éxito de la gira en varios países de Latinoamérica y el anuncio de 30 presentaciones en Estados Unidos. Estar en el escenario y compartir mi música con los fans es donde más me siento yo. No veo la hora de estar con mi gente y mostrarles este nuevo show que tendrá muchas sorpresas y por supuesto mucha música que pone la cultura mexicana en alto donde merece estar. Fue parte de lo que comentó recientemente a una revista importante. Señores, si usted está en Venezuela, las entradas ya están a la venta en la plataforma de Ticket Mundo y en las taquillas del Centro Comercial. Y antes de irnos a una primera pausa, quiero hablar del tremendo swing de la reina del pop. La cantante Madonna sorprendió a sus seguidores al bailar junto a su hijo el famoso tema Rebelión de Joey Arroyo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a ir a una primera pausa y al regreso mucho más.